Yo quiero moverte ¿Qué lo hace? Solo quiero amarte Eres mi deseo Yo quiero tocarte Sentirte Quiero conocerte Saber cómo tú eres Eres todo lo que quiero Oír lo que soñé Necesité Mi alelo Eres tú Yo quiero moverte ¿Quién lo hace? Solo quiero amarte Eres mi deseo Eres mi deseo Todo lo que quiero Oír lo que soñé Necesité Mi alelo Eres tú Lo que soñé Necesité Necesité Yo te amo 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 Eres todo lo que quiero Te amo Yo 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 te amo Lo que soñé Lo que soñé Necesité 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 Mi alelo Eres tú Lo que soñé Yo te amo 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 a ti Yo te amo Y todo por dentro comienza a cambiar Cuando escucho tu voz de lejos Todo en mil comienza a cambiar Cuando escucho tus pasos al llegar Todo en mil comienza a cambiar Cuando escucho tu voz de lejos Todo en mil comienza a cambiar Todo dentro de mil comienza a estremecer Y cuando tú apareces Tus perfumes, tus fragancias Modifican todo este lugar Y todo lo que estaba muerto Comienza a vivir Todo lo que estaba seco Comienza a reverdecer Todo lo que era imposible Comienza a ser posible Comienza a ser posible Comienza a ser posible Cuando tú apareces Oh, yo me enamoro más Yo me enamoro más Cuando tú apareces Oh, yo me enamoro más Yo me enamoro más Y cuando tú apareces Oh, yo me enamoro más Yo me enamoro más Yo me enamoro más Y cuando tú apareces Oh, todo dentro de mí Comienza a reverdecer Todo dentro de mí Comienza a vivir Oh, escuchamos tu voz Que da sentido a lo que somos Escuchamos tu voz Que da sentido a todo lo que somos Oh, cuánto te amamos 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 Que soñamos Con el día en que volverás aquí